Arturo Evis Reyes, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática, exsenador de la República, dirigente actual de Los Cañeros, sufrió un atentado en contra de su persona. En la ciudad de Atlixco es lamentable lo que está pasando en el país, en donde vemos que no hay garantías para los luchadores sociales que están demandando un mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Bueno, compañero Arturo Evis, esperamos que pronto esté ya mejor de salud, pero también le exigimos con toda la fuerza y la energía al gobierno del Estado y al gobierno federal el pronto esclarecimiento de este atentado.